¡Oh! 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 Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a... Vikingos contra inútiles No, no es cierto, bienvenidos a Forerunner Esperemos que no nos toque equipo mierda como si... Bueno, está más o menos Hay un 6 Y tenemos un 2 ¿Tengo reputación 7 o 2? 7, ¿no? Bueno Pues VanDurris Bienvenidos a Forerunner Vamos a empezar con el de Papayche Está bueno, ¿eh? Está padre el juego, la neta, está divertidón Pero siento que le hace falta más recompensas A este pedo, güey Vamos a ver si podemos ganar A de volada ¿Cómo se escuchan a sus pinches pisotones de este güey? ¡El gigantón! ¡Ay, Pepe! Miren, este güey que está ahí no tiene ni verga de vida ¡Ah! ¡Su pinche defensa! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡A huevo! Eso es todo bueno ¡Güey! ¡Paro, paro, 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 paro ¿Qué tal la verga? ¡Ay, capturaron esa, güey! No tengo pa' curarme Pues como por el honor ¡Ah, qué puto carajo! Me va a pegar ¿Qué les dije? Típico pinche juego de la verga, güey ¡Qué mamada, cabrón! ¡No mames, güey! ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible esa mamada? El güey nomás dio una volteretita Y ya no, ya no Le di, ¿no, güey? Pero yo voy corriendo, cabrón Y me pega dos vergazos Con eso me mata ¡Chale, güey! ¡Meta la verga, pinche juego de mierda, güey! Ojalá quiten esas pendejadas ¡Métete, pendejón! ¡No mames, güey! Güey, qué mamada Es lo malo de que no haya zonas capturadas, cabrón Que no te puedes curar ¡Te la pelas! No hay nadie Menos 100 puntos de qué, güey? A ver ¡No mames! ¡No le puedo hacer nada! ¡Ah, y ya se cansó, don pendejo! ¡Chingas a tu madre, güey! ¡Ah, la verga! Viene un puto atrás de mí ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, huevo! ¡Pégale, pégale! ¡Que la maten ellos! ¡Buena! No sé si le saqué sangre al aire O la pared, güey ¡Qué mamada con esto! ¿Que vieron cómo se le aventó de repente? ¡Qué pedo! ¡Buena, buena, buena, cabrón! Le presioné sin querer ¡Upsi! No sé por qué voy al último ¡No mames! Ese güey no ha hecho ni verga Nada más tiene cuatro eliminaciones Y va arriba de mí, güey Estoy empezando a dudar un poco Acerca del juego Y sus pinches anotaciones pendejas, güey No, ¿saben qué? Me voy a bajar Si no me van a matar aquí, güey Entre todos Ya lo vi A ver si no me violan aquí, güey ¡Órale, puto! ¡Pégale, güey! ¡Huevo! Pincho rodilloso en la verga ¡Paro, paro! ¡Chido, güey! ¡Chingón, güey! No se la mamo, eh ¡Carnal! ¡Ayúdame, cabrón! ¡No te quedes viendo! ¡Eso, mero! Así se hace, carnal ¡Mames! Ahorita se quedó viendo Dije ¡Ah, qué huevos! O sea, güey Sí puedo matarla, cabrón Pero si no tiene vida No me la dejes así, güey Vas a ayudar Ayuda con ganas Mucho pinche rojito de mierda, ¿no? No mames Full brutalidad ¿Habrá alguien ahí arriba? No, ya la capturaron No Sí hay alguien ahí arriba ¡Cámara, papu! Vamos a romperle todo a su madre ¡Eso! Qué bonito, güey Qué bonito Trabajar en equipo Es otro pedo, güey Romper madres en equipo Es otro pedo Aunque no lo haya matado Yo no me importa ¡Ah, la verga! ¡No, no, 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 no! Digo, sí lo mata, güey No, pero Me paniqueó, güey ¡Ay, no mames! ¡Eso puto escudo! Ya me cansé y valió, verga No, 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 no ¡A huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! Péganle, 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 péganle ¿Cuánto que corre? ¿Qué les dije, güey? Es que como habíamos muchos Por eso ¡Chingas a tu madre! Habíamos muchos por eso corren, güey No tienen idea Cómo me caga Eso, cabrón Que estás a la mitad de la lucha Y se te desconecta ¡Ay, buh! Está iniciando la sesión De quién sabe qué verga, güey ¡No mames! Odio esas mamadas ¡Chingas a tu pinche madre! Me van a romper mi madre aquí, ¿no? Pero bueno Este... ¡Quítense a la verga, por favor! ¡Gracias! ¡No mames! Están capturando a Yan Ah, ok Están peleando ¡Ya maten, ¿no? Y me contaron muerte, güey Ah, no Es de ese pendejo ¡Chala! Aquí hay dos, güey A ver si no me rompen mi maraca Pero bueno ¡No seas verguero! ¡Hay dos, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ah, ya valió Verga, güey Al chile ya me voy a dejar La neta Está muy difícil Entre dos No se puede, güey Muy, muy difícil Y el pendejo que subió, güey Era como para nada más Retenerlos tantitos ¡No mames! Lo mataron en dos segundos Pues imposible Más aún, papu, ¿no? Pero así como De distraerlos, güey Ponte a correr Da giritos, güey ¿No? Ah, no Pero don verga, güey Quiso sentirse chingón, güey Vamos Ahí sí les rompemos Aquí sí les rompemos Toda su madre, güey A ver, putos Ahí está Ya se cayó uno Y aquí queda esta Este Puta madre Se me olvida Cómo cambió de personaje Au Ja, ja Corre, corre Como el puto que Rompale su madre Vayan por él Eso, mero Así, así me gusta Mira Chupa Chupa En toda la frente, güey Vamos a capturar el A, güey Sacar unas puntirres Y fíjense, la ni subí, güey Ay, no seas mamón No Oigan, ya déjenme pegar Una tan siquiera Cabrón No mames ¿Ya vieron la vida que tengo? Vas, 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 vas Buena, papá Gracias Gracias a ese cabrón Ganamos Y gracias a ese cabrón No me mataron Chido, güey Bonito Hermoso Y chulito, güey A la verga, güey Ven El güey en segundo lugar Y tenía 15 eliminaciones Sácate a la verga, güey Ese güey Si estaba bien, pro Muy bien Muy bien, X Ya casi somos 6 Recuperación De progresas Defensas Chica de su madre Pues a ver qué ¿No? En esta, güey Uy, ya se fueron Y son los pro, güey Información sobre emblemas ofensivos ¿Se puede generar un emblema ofensivo? Ah, qué loco, güey Ah, miren Aquí está esta madre Piedad resistencia A menor velocidad ¿Velocidad de qué? ¿Correr? ¿Pero qué ganas, güey? Si corres ¿Nada? No tiene chiste Chica de su madre Yolo Bueno, romper toda mi maraca Pero bueno Yolo Ven, ese güey Tiene reputación 4 Y es nivel 7 Yo soy 5 Y es reputación 7 ¿Qué pedo con esto? Hasta los bots De hecho Jugué una partida Bueno, creo que ya se los había dicho Donde se me buggeó, güey Y la partida Que jugué con los pros Había un bot, güey El bot Estaba más pro Que los pros Hasta yo estaba más pro Que los pros, güey Por Dios santo Vamos a bloquearle El paso a la verga Este güey No, güey No Yo primero O sea Todos aquí Vamos Casi se cae mi mono Pero va Es que son 2, güey Ahí te va la virga Cabrón Te dije Ahí te va la ñonga Con ese güey ataque Desde arriba Los haces mierda No mames, güey Que no me haga nada Que no me haga nada Que no me haga nada Por favor No sé qué es eso Pero va Ah, güey, güey Tomamos aparte Chingón Quisiera que Ah, la verga Ahí están todos Va Chinga de su madre Todos contra el mismo Por pinche puteque Este Le pegan al güey Que tengo atrás Please Espérame Que aquí hay uno Y me va a romper Mi maratón Ahí te va la verga Ahí te va la verga Güey No me pegues A mí Güeyes No mamen Neta No mamen Adiós No mamen Ese es enemigo Me va a romper Mi madre Espérame Es que Quién sabe por qué Los bots Por ejemplo Y Se suicidó Si lo alcanzaba A revivir Este Los bots Por ejemplo Cuando Cuando tienen toda la vida Bien pendejos Güey Pero les quedan Unos Tres Cuatro Putazos Güey A la verga Ten cuidado Güey Porque si Te bloquean Todo Te hacen autoataques Bien locos No O sea De todo Güey Vamos a ayudar Por aquí Porque Ahí vienen Más Pegándole Hasta los Pinches Aliados Dice Que allá Ok Es que Ya iban Para allá Pégale Pégale A la verga Es que Este güey Si es así Solamente Se puede Así Cabrón Llegarles Por un lado Cuando tienen La mitad De vida Yo creo Está padre El juego La verdad Muy bugoso Muy Trabado Muy Estúpido Muy lento En las teclas Pero está Bueno Al chile Ahí va La verga Güey Te vas a Acostumbrar Ay no Mames Ya no Los ganaron Ay Están Peleando Ok Quítense La verga Voy yo Eso Eso Mero Vamos Para allá Arriba Es que Me van A dar 100 Puntos Güey Ay cabrón El pinche Samurai Corre bien Rápido Vámonos Vamos a ver Si podemos Rescatar Ese Güey Es que Está Dentro No No Pendejo No Mames Pinche Gente Güey Pues Según yo Esta Estaba Tomada Pero Pues Órale Pues No 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 Güey ¿Por qué Me los Tupo De frente Siempre A todos Y en Todos Los Juegos Güey Abranse A la Verga Abranse A la Verga Güey Ahí vienen No Mames A huevo Espérate Güey Da vuelta Da vuelta Da vuelta No Mames No 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 Me sigas Por favor Y aquí Hay un puto Arriba No Mames Y a Valiver Imposible El equipo No sé Dónde Están Y sé Qué Están Haciendo Y voy En Primero Oh Ya Vieron Cómo Va El Pedo Para Estar En Primero Es Por Objetivos No Por Muertes Ni Por Kills ¿Dónde Estoy Nela Este Estaría Chido Que alguien Vine A Rescatarme El Güey De En Medio No Es que Les conviene A ellos Que me Rescaten Güey Ahí Viene Ahí Viene Ese Güey Correle Papu Ahí Viene Chido Le Conviene A ese Güey Rescatarme Porque Le van A dar Puntos Gracias Papayón Gracias No Mames Chulada Ah Ya nos Ganaron Hasta La B A ver Papu Yo te Ayudo Con estos Pinchos Inútiles De Mierda Codazo Güey Esto También Patinen Los Huevos ¿Por qué No? Espérate Güey Ese Soy Yo Ese Güey Va Para 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 Arriba Güey Va Para Allá Arriba Pégale 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 Verga Están Todos Aquí Güey Uy Cabrón ¿Qué pedo Que fue Eso? Verga ¿Ahora Por dónde Vengo Güey? Ábransela Verga Ya tengo Todos Todas Las Habilidades Puestas Papus Vamos A ver Si nos Podemos Chingar Esta Madre A huevo No Hombre Si Si Ahí Les Va La Ñonga Hijos De Puta A quemar Hasta Los Pinches Aliados Chingue Su Madre Te Dije Hija De Tu Pinche Madre Dale La Te Vi Ahí Está Vete a la Mierda Verga Vienen Sobre De Nosotros ¿Por qué Se hizo Así La Cámara? No Tengo Ni Idea Lo siento Yo Voy cabrón Con Dele Con Ejecución No sé Que te da La Ejecución Pero Pues Yolo ¿No? Supongo Que no Te da Ni Madres Quiero La Pinche Bombita Güey Ya lo Marqué Ya que Lo van A matar Ahí Está No No seas Mamón Güey Lo maté Yo Güey Con Bueno Sin Ejecución ¿No? Está muy buena Esta La neta Queda en Primero Güey Esa base De ayudas Y objetivos Lo que tienes Que hacer Güey Ah Miren Ay Una pinche Montaña Está Cooler Bueno Por decir Montaña Que es un Pinche Triángulo Vamos a equiparla De una vez Es la nueva La que tiene Mo La que tiene Mo Pues cámara Bendita Hasta aquí Voy a dejar Este episodio Espero que Les haya gustado Y nos vemos En la próxima Con más For Honor Cámara Bendita Bye 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 Gracias por ver el video.